No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos ¡Mauricio! ¡Eso! ¡Ya lo leíste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Vamos, Mauricio! ¡Cumbia, Mauricio! ¡Cumbia! ¡Cumbia, Mauricio! ¡Ya lo leíste! El presidente Mauricio hizo su primera apertura de sesiones en el Congreso Y les cuento lo que pasó, los nervios le jugaron una mala pasada Y le hizo dos veces una parte del discurso Y le hizo dos veces una parte del discurso ¡Esto ya lo leí! ¡Esto ya lo leí! Dijo el presidente ¡Esto ya lo leí! 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 ¡Aguante, Mauricio! ¡Estamos construyendo relaciones maduras y sensatas con todos los países del mundo! Muchas gracias! No resolver este conflicto le costó caro a los argentinos.